Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y dejame un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Un poco más! ¡Aquí me contamos! ¡Adiós! ¡Eh, tú, gusano malvado! ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Me ves aquí? ¡Pues ya no me ves! ¡Adiós! ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡El que está viendo el vídeo! ¡Haz rodillé ante mí! ¡Yo soy el mejor! ¡Soy el gato con... ¡Dominaré el mundo espacial! ¡Paradol! ¡Soy el gato con... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Soy el gato con... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Soy el gato con... ¡Adiós! ¡Busano! ¡Bienvenido al infierno! ¡Chúpate ese malvado gusano! ¡Ahí te quedas! ¡Adiós! ¡Hasta nunca! ¡Eh tú gusano! ¡Esa corona es mía! ¡Dame mi corona! ¡Yo soy el mejor! ¡Ahí te quedas lo que haces! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡Déjame en paz! ¡Me lo suplico malvado gusano! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir! ¡Quiero seguir viviendo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora es tu momento malvado gusano! ¡Hasta nunca! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Gusano! ¡Morirás entre terribles de sufrimientos! ¡Pero qué bueno soy! ¡Qué bueno soy! ¡Qué bueno soy! ¡Y qué culito tengo! ¡Ese malvado gusano ha caído en mi topa! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Soy el crack! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ya ha llegado mi momento! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Soy el mejor jugador de estrellas espaciales del universo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eso me gusta! ¡Esos malvados gusanos van a sufrir! ¡Sí! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Soy el top número uno mundial! ¡Ajodillanos ante mí! ¡Soy el nuevo dios! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora es tu momento malvado gusano! ¡Hasta nunca! ¡Viva! ¡Ese movimiento ha sido en un gusano! ¡Hasta acabado con él! ¡He acabado con él! ¡Viva el japonón! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Un poco más! ¡Aquí vengo todos! ¡Eh! ¡Tú, un gusano malvado! ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Me ves aquí? ¡Pues ya no me ves! ¡Adiós! ¡Eh! ¡Tú! ¡Sí! ¡Tú! ¡El que está viendo el vídeo! ¡Hazlo bien! ¡Este mí! ¡Yo soy el mejor! ¡Soy el Gato Con! ¡Dominaré el mundo espacial! ¡Sí! 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 ¡Busano! ¡Bienvenido al infierno! ¡Busano! ¡Chúmate! ¡Este malvado gusano! ¡Hay tejedas! ¡Adiós! ¡Hasta nunca! ¡Eh, tú, gusano! ¡Esa corona es mía! ¡Dame mi corona! ¡Yo soy el mejor! ¡Aaah! 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 ¿Qué haces? ¡Qué haces?! ¡Déjame! ¡Ah! ¡Me lo suplico, malvado gusano! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir! ¡Quiero seguir viviendo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora es tu momento, malvado gusano! ¡Hasta nunca! ¡Este movimiento ha sido de un granio! ¡Has acabado con él! ¡He acabado con él! ¡Viva el gato Tom! ¡Adiós, malvado gusano! ¡Morirás en tanta fe de sufrimiento! ¡Pero qué bueno soy! ¡Qué bueno soy! ¡Qué bueno soy! ¡Qué bueno soy! ¡Y qué culito tengo! ¡Este malvado gusano ha caído en mi papa! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Soy el crack! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ya ha llegado mi momento! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Soy el mejor jugador de estrellas espaciales del universo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eso me gusta! ¡Esos malvados gusanos van a sufrir! ¡Sí! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Soy el rock número uno mundial! ¡Arrodillanos ante mí! ¡Soy el nuevo dios! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora es tu momento malvado gusano! ¡Hasta nunca! ¡Ahora sí! 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 ¡ Suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y déjame un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete.